Durante unas siete horas, especialistas de oftalmología del Hospital Escalante Pradilla atendieron a gran cantidad de personas quienes llegaron a la campaña de detección de glaucomas que se realizó este miércoles. La actividad se organizó por primera vez en el Centro Médico, en conmemoración al Día Mundial del Glaucoma. La actividad se realiza en conmemoración a este día con el fin de detectar a más pacientes quienes tengan esta enfermedad, que es la primera causa de ceguera irreversible en el mundo. La campaña fue dirigida a personas mayores de 40 años, principalmente a aquellas quienes en su familia ya fueron diagnosticadas con esta enfermedad. Las personas quienes llegaron a esta campaña se mostraron agradecidas por este tipo de convocatorias. Perfecto, dice la doctora, que tengo presión perfecta en los ojos. ¿Qué le parece en este tipo de campaña? Imagínese, excelente, que hayan más seguidas y de todo un poco. Sería mejor, sería buenísimo. Más que a veces cuesta un poco más la cita y todo, como son especialistas. Claro, claro, claro. Excelente, felicitaciones al hospital o al que la haya inventado, yo no sé quién, Carmen. Don Franklin, ¿cómo le fue en el examen? Bien, muy bien. ¿Qué le parece en este tipo de campaña? Muy bueno, muy bueno, claro. ¿Conocía usted el tema del glaucoma y todo? No, no. ¿Qué le dijeron acá? Que está bien, todo dice. Muy bien, gracias a Dios, me tomaron ahí y estoy bien, bien. Y con 77 años que estoy. Eso es importante, hacerse un chequeo para la vista. Sí, es muy bueno, sí. Sí, yo creí que iba a salir, ¿verdad? Porque estaba con una irritación, pero no, no, nada más que me coge como una irritación en los ojos, pero... Se va tranquila. Sí, muy tranquila, gracias a Dios. Bien, bien, gracias a Dios. Bien. ¿Está bien de la temperatura? ¿Ningún problema con la vista? Me está molestando ahorita, pero parece que me han operado, es como un hilillo acá. Pero toca venir otro día, porque hoy no. Sí, esa parte. ¿Y qué le pareció que hagan ese tipo de campañas acá en el hospital? Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Buenísimo. Y les agradezco un montón, muchas gracias. Contento, se va tranquilo. Contentísimo, feliz de la vida. Y muy bueno, muy bueno. Y muchísimas gracias. Muy bien, gracias a Dios, sí. Sí, más bien tenía un poquito baja la presión, más bien, del ojo. ¿Tenía preocupación? Sí, la verdad sí. Sí, padezco mucho dolor de cabeza. Entonces, tenía preocupación en cuanto a eso. Puede ser. ¿Y qué le parece que hagan ese tipo de jornadas? Demasiado bien. O sea, muy especial esto. Porque hay muchas personas que a veces no tenemos la posibilidad, ¿verdad? Es algo muy lindo de parte de la caja. El glaucoma es una enfermedad del ojo que le roba la visión de manera gradual. Por lo general no presenta síntomas y puede resultar en la pérdida de la visión de manera repentina. Sin el tratamiento apropiado, el glaucoma puede llevar a la ceguera. La buena noticia es que con exámenes de oftalmología periódicamente, la detección temprana y el tratamiento puede preservarse a la vista, como en este caso con la realización de esta campaña. Gracias a Dios han respondido bien, ¿verdad? Porque en esta semana que estamos celebrando la Semana Internacional del Glaucoma, ¿verdad? Que es una enfermedad que produce ceguera, especialmente en adultos mayores, y es una ceguera irreversible. Entonces, esa es la importancia del tamizaje, ¿verdad? Es la primera vez que la realizamos acá en el hospital, ¿verdad? Entonces, la idea es, pues, del próximo año, ¿verdad? Probablemente hagamos otra nuevamente. Ya, de hecho, en lo que llevamos de la mañana, ya hemos detectado unos casos sospechosos, ¿verdad? Que les vamos a dar control en la consulta externa, ¿verdad? Para terminar de estudiarlos en caso de que ameriten, pues, tratamiento. Las personas a quienes le detectaron síntomas serán atendidas en la especialidad para darles el tratamiento correspondiente. Para poder detectarlo a tiempo, ¿verdad? Porque tratado a tiempo, sí podemos controlarlo, ¿verdad? Pero ya cuando vienen casos muy avanzados, ¿verdad? Ya es cuando es más complicado, ¿verdad? ¿Cuál tratamiento recibe un paciente que está propenso a tener el glaucoma? Cuando lo diagnosticamos con glaucoma, lo que empezamos es con lo que llamamos tratamiento médico, que sería aplicación de gotas, ¿verdad? Que es como la primera línea de tratamiento. Ya, si con eso no funciona, ya ahí sí hay que pensar en otros métodos, ¿verdad? Ya cirugía, otros tipos de tratamiento láser, ¿verdad? Pero la primera línea son tratamiento médico, que son gotas. Por ejemplo, los pacientes que detectan acá con una temperatura más alta del usual, ¿ahí qué viene ahora? En los pacientes que estamos revisando hoy, ¿verdad? Hemos encontrado presiones intraoculares, digamos, límites. Entonces, estos no han tenido por el momento que recibir tratamiento. Pero si llegáramos a tener alguno con la presión del ojo muy alta o algo así, pues sí tenemos cómo tratarlos inmediatamente. Los oftalmólogos esperan cada año realizar este tipo de campaña.